Tras el retorno presencial a clases en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle, el Plan de Alimentación Escolar PAE nuevamente se entrega bajo sus modalidades tradicionales. Los estudiantes ya reciben almuerzos y refrigerios en la mesa gracias al trabajo del gobierno departamental. La entrega del PAE se hace cumpliendo todos los estándares de calidad y lineamientos del gobierno nacional. A las instituciones educativas que cuentan con la infraestructura del restaurante escolar llega el complemento alimentario en ración para preparar en el sitio. Y en otras sedes que no se cuentan con esta infraestructura, seguiremos entregando a los estudiantes el paquete industrializado. Son más de 119 mil estudiantes los que se benefician de este programa de apoyo nutricional que ya cuenta con recursos asignados que garantizarán su continuidad. El proyecto es financiado con recursos del Sistema General de Regalías y hemos garantizado que estos dos años tenga cubrimiento al 100% este programa. Y esperamos cubrir hasta diciembre de este año 2021 todo el calendario escolar. Garantizar la continuidad del Plan de Alimentación Escolar PAE hace parte de las acciones invencibles que lidera el gobierno de Clara Luz Roldán para brindar una atención integral a los estudiantes vallecaucanos. Garantizar la continuidad del Plan de Alimentación Escolar PAE